Este partido corresponde al debut de Giancarlo Hurtado por el torneo local en la bombonera ante Huracán. Fue 0-0 por el inicio de la Superliga Argentina 2019. Jugó todo el partido, siendo buscado asociándose de distintas maneras, en su mayoría mediante el juego aéreo. Boca Juniors al intentar saltar línea de presión buscaba a Gian Hurtado como referencia para que este pivoteara y descargara con los volantes. Mayoritariamente realizó desmarques a la espalda de sus defensores para ganar la posición y quedar en condiciones de remate. Hizo buenas diagonales a lo largo del compromiso e intentó ser siempre una opción de pase. De lo más destacado es el ímpetu que lo caracteriza por correr todas las pelotas. En varias oportunidades ocupó la posición de extremo, encargándose de gestionar el contragolpe. Se asociaba y después iba a su posición de nueve natural. Tuvo un par de jugadas que pudo haber resuelto de otra manera y quizá hasta haber irritado su primer gol con la camiseta de Boca Juniors. Al final fue empate 0-0 en los primeros 90 minutos como titular de Gian Carlos Hurtado. Gracias por ver el video.